6.000 millones de habitantes 6.000 millones de habitantes En el mundo hay gente bruta y astuta Hay vírgenes y prostitutas Ricos, pobres, clases, media Cosas bonitas y un par de tragedias Hay personas gordas, medianas y flacas Caballos, gallinas, ovejas y vacas Hay muchos animales con mucha gente Personas huertas y locos demente En el mundo hay mentiras y falsedades Hechos, verdades y casualidades Hay mentalidades horizontales Verticales y diagonales Derrotas y fracasos accidentales Medallas, trofeos y copas mundiales En el mundo hay vitaminas y proteínas Marihuana, éxtasis y cocaína Hay árboles, ramas, hojas y flores Hay muchas montañas de colores En el mundo hay decisiones divididas Entradas, salidas, debutes, pedidas Hay inocentes, hay homicidas Hay muchas bocas y poca comida Hay gobernantes y presidentes Hay agua fría y agua caliente En el mundo hay micrófonos y altoparlantes Hay seis mil millones de habitantes Hay gente ordinaria y gente elegante Pero, pero, pero No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú En el mundo siempre se mueve la tierra Hay tanques de oxígeno, tanques de guerras El sol y la luna nos dan energía Se duerme de noche y se vive de día Hay gente que rectifica lo que dice Hay mucha gente que se contradice Hay algarrobas y algas marinas Hay vegetarianos y carnicerías Hay tragos amargos y golosinas Hay enfermedades y medicinas No hay bolsillos llenos, carteras vacías Hay más ladrones que policías Hay religiones, hay ateísmo Hay capitalismo y comunismo Aunque nos parecemos, no somos los mismos ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú En el mundo existen muy buenas ideas Hay Don Quijote y Dulcineas Hay sexo en el baño, sexo en la cama Sexo sin ropa, sexo en pijamas Hay cosas reales y melodramas Hay laberintos y crucigramas Existen llamadas que nadie contesta Hay muchas preguntas y pocas respuestas Hay gente valiente, gente con miedo Gente que al mundo no le importa un dedo Gente parada, gente sentada Gente soñando, gente despertando Hay gente que nace, gente que muere Hay gente que odia, hay gente que quiere En este mundo hay mucha gente Pero, pero, pero No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú En calle crece, en montó y se lenta Dale, duro, desde Monterrey, duro, duro No hay nadie como tú 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 No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú